Mbappé ha vuelto a hablar de Real Madrid, pero antes vamos con la última hora de Leo Messi. Leo Messi, el grueso de la convocatoria de futbolistas de la selección argentina que disputará la finalísima contra Italia, está ya en Bilbao para preparar esta semana ese duelo entre los campeones de la Eurocopa y la Copa América del 1 de junio en Wembley. El astro del albicelesti del Paris Saint Germain y el resto de jugadores han ido llegando al hotel de concentración, con un goteo constante a lo largo de la mañana para descansar unas horas antes del primer entrenamiento en tierras viscaínas, que tendrá lugar esta tarde en las instalaciones del Athletic Club en Lezama. En la jornada del lunes llegó a Bilbao una avanzadilla de la expedición argentina, que se aloja en un hotel muy cercano al Museo Guggenheim, ícono del nuevo Bilbao transformado en las últimas décadas del siglo XX y uno de los edificios modernos más singulares. El plan de trabajo del combinado dirigido por Lionel Scaloni contempla cuatro jornadas de entrenamientos en Lezama y una más el sábado en San Mamés, Estadio del Athletic. Esa sesión de trabajo en la catedral será a puerta abierta para aficionados, pero de pago y su precio será de 12 euros para el aficionado en general y de 10 para los socios de la entidad rojiblanca. Por tanto, Messi con la selección argentina se encuentra en Bilbao. Vamos a hablar ahora de Mbappé, que ha vuelto a hablar de su frustrado fichaje por el Real Madrid. Kylian Mbappé ha sido y es el principal protagonista en el mundo del fútbol en los últimos días. La decisión de no marcharse al Real Madrid y renovar con el PSG. Esta vez fue en el programa de Rotten en RMC, donde habló el jugador del cuadro parisino. Aseguró que se quedó para ayudar a crecer al PSG, pero se deja la puerta abierta a cambiar en un futuro. Elegí el PSG, pero no solo el PSG. No dije no al Real Madrid, solo dije sí a Francia y al PSG. Es un factor importante. Quiero seguir un poco más en mi país, que me lo ha dado todo. Aunque sé que me habría ido por la puerta grande. Hacer este gesto con Francia y con el PSG creo que era importante, indicó el galo. Una vez la decisión se ha hecho oficial, Mbappé puede respirar. Estoy aliviado. Se había convertido en mi rutina diaria. Mi prioridad siempre ha sido el terreno de juego. Las negociaciones se hicieron largas, así que aprendí a cambiar entre las dos, a estar concentrado en el campo y a pensar para tomar la mejor decisión fuera de él. Por supuesto que soy una parte central del proyecto, pero no estoy todo el tiempo ahí arriba. Lo que me hace ser lo que soy es que sigo siendo un jugador. No voy a empezar a dispersarme demasiado. No soy bueno reclutando. Soy bueno en el campo. Claro que hay que invertir, pero no hay que pensar que tengo plenos poderes en el club. Quiero ayudar al club a crecer en todos los aspectos para que el PSG tenga un lugar central en el fútbol, aclaró el delantero. Tiene claro que él no va a confeccionar la plantilla. No es mi función cambiar lo que hay que cambiar. Eso es responsabilidad de los directivos. Ganar la Champions es la máxima visión. No voy a hacer un monólogo de cinco minutos para contar mentiras, pero creo que ese es el objetivo final. No creo que debamos saltarnos etapas. El objetivo sigue siendo ganar la Champions, sentenció. Por tanto, esto es lo que dice Mbappé. Vamos a ver qué es lo que ha dicho Benzema sobre este frustrado fichaje del crack de Bondi por el equipo blanco. Karim Benzema atendió a Real Madrid TV en el media day debido a la final de la Champions League. El delantero merengue resaltó la calidad e importancia de un Vinicius del que avisa que puede ganar él solo el partido. Obviamente, el canal oficial del club no iba a sacar el nombre de Kylian Mbappé, pero el 9 quiso mandar un guiño al respecto, destacando lo que puede aportar el brasileño. Es joven de edad, pero no de campo, que tiene más de 100 partidos. No hablan de Vinicius como mejor jugador del mundo y es top 5. Hace de todo. Tiene que focalizar en el partido porque puede ganar el partido él solo. Yo he hablado mucho con él y en el campo también se deshizo en elogios. Él puede ser aún más decisivo. Él tiene facilidad para irse y, si se concentra más, puede meter más goles y dar más asistencias. Lo puede hacer siempre. Los más jóvenes, le he dicho que se concentren bien y jueguen como siempre, agregó el punta galo. Sí que le preguntaron por Mbappé poco después en Movistar, aunque no quiso dedicarle demasiado tiempo al asunto. Vamos a jugar el sábado una final en la Champions League. No es el momento de hablar de esas pequeñitas cosas. ¿Enfadado? No, no estoy enfadado. Solo te digo que estoy concentrado en la final de la Champions y es más importante eso que escuchar otras cosas. No solo tuvo Karim buenas palabras para su compañero, también elogió a su rival en París. El Liverpool es muy bueno. No hay muchos cambios y es un equipo muy importante con un entrenador muy bueno. Tenemos que mirar nuestro juego. Si hacemos lo nuestro, jugar, presionar y meter gol, pasa lo que pasa.